¡Buenas noches gente! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias en el río de la cadera! ¡Viene el río verde! ¡Y alguna banda nos sorprende en la noche! ¡Hombre fuerte no puedo olvidar! ¡Yo soy tan cerca de mí! ¡Me siento solo a representar! ¡No puedo seguirlo no puedo olvidar! ¡Me marchaste muy lejos de mí! ¡Me loco y solo tú vas a sufrir! ¡No me importa dónde dejaste fácil! ¡Ciéndolo y adoraste de mí! ¡Y ahora lo sé! ¡Hombre fuerte no puedo olvidar! ¡Hombre fuerte no puedo olvidar! ¡Hombre fuerte no puedo olvidar! ¡Y ahora que paso los días sin mí! ¡Llado frente a las colas del mar! ¡Es cuando la brisa me sé recordar! ¡Y cuando te he mojado dejando llorar! ¡Se me hace difícil poder caminar! ¡Y si te llevas en los dedos de mí! ¡Toma qué! ¡Hombre fuerte no puedo olvidar! 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 Se me hace difícil poder te olvidar Y el fin de mi base lo dejo de mí Y yo a mi bebé Soy un don por dejarme robar Y ahora Sabes lo que me vas a robar Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias!